Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles de esta segunda semana de Pascua. Hoy celebra la Iglesia la memoria obligatoria de San Stanislau, obispo de Cracovia y mártir. Fue un hombre nacido en el 1030 en una ciudad de Polonia, un hombre muy formado, formado en París, en grandes universidades y que es nombrado, ya digo, obispo de Cracovia. Él luchó durante toda su vida, sobre todo con los desmanes de los poderosos, luchó a favor de los pobres, de los más indefensos y sobre todo luchó contra el rey Boleslao II, el temerario o el temeroso, que fue rey de Polonia. Este, pues como no lo podía callar de ninguna manera, pues lo que hizo fue cortarle la cabeza. Su cuerpo fue incluso desmembrado para ser así enterrado y se cuenta en la leyenda que en el propio féretro el cuerpo se recompuso. Bueno, pues ahí tenemos a San Stanislau, obispo y mártir de Cracovia. Hoy llegamos en el texto del Evangelio al momento central, podemos decir, al momento más importante de todo el diálogo de Jesús con Nicodemo. De tal manera que todo se juega, podemos decir, en esta frase, tanto amó Dios al mundo, tanto ama Dios al mundo. A mí me recuerda siempre esa otra frase que leemos también de San Juan, del propio Señor, ¿no? En el día de Jueves Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Como ama a Dios, con un amor sin medida, con un amor fiel, con un amor incondicional. Así te ama Dios, te quiere Dios. Todos los días te quiere Dios así. No te quiere un día mucho y otro día menos y otro día no se sabe qué. No, Dios te ama, te ama siempre. Si nos creyéramos este amor, este amor diario, este amor constante, si nos lo creyéramos de verdad, sería para derretirnos, ¿no? Siempre me recuerdo también aquella frase que le dijo el Señor a Santa Margarita María de la Coque. He aquí el corazón que tanto ama a los hombres, que tanto ama al mundo y que por contra tantos desprecios recibe. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, lo más preciado, lo más hermoso, lo más, lo más de lo más, podemos decir, ¿no? A su Hijo único, nos lo entregó. Y tanta fue su pasión, la pasión del Hijo único, que padeció por nosotros, para darnos vida. ¿Cómo no moverte al amor? Amor con amor se paga. Si Dios te ama tanto, si Dios te ha amado tanto, si Dios te da tanta misericordia, tanto perdón, ¿cómo lo vas a dar tú? Por eso, hoy casi mi invitación sería a esto, a detenernos aquí, a zambullirnos aquí, a nadar aquí, en este amor de Dios, ¿no? Porque con eso está todo dicho. Por eso después, el apóstol y evangelista establece una comparación que es creer o no creer. Fiarse de Dios o no confiar en Él. Fiarse de su amor o decir, va, Dios no me ama, Dios no existe, Dios no está, Dios me ha abandonado, Dios me ha olvidado. O la comparación entre vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. La luz y las tinieblas. Cuando vino la luz al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal aborrece la luz, pero el que obra, según la verdad, viene a la luz. No tiene miedo de la luz, es que le gusta la luz. Por eso, salvación y condenación. La salvación es ese don de Dios, ese regalo de Dios, pero también que no se improvisa. En el sentido de que uno se adhiere a Dios, a su amor, a su bondad, y obra en consecuencia. Obra en el bien, obra en la luz, obra en la verdad. La condenación es todo lo contrario. Es aquel que libremente, libremente, no porque otras fuerzas, sino libremente, rechaza a Dios. Y no es que Dios se siente en un tribunal y juzgue, que lo hará al final de los tiempos, pero no es que Dios diga, y tú, condenado. No, es la propia opción del hombre. Por eso dice el texto, el que cree en él, no es juzgado. Ya está en la salvación. Se ha fiado de Dios. Pero el que no quiere, el que no quiere, lo repito, el que no quiere creer, dice el texto, ya está condenado. O sea, ha elegido esa opción. La ha elegido. Es verdad que Dios luchará por ti hasta la hora undécima, como el buen ladrón, que le gana el cielo al límite. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero, hombre, la salvación no se improvisa. La condenación no se improvisa. Ama a Dios. Ese amor que tanto te quiere, que tanto te da. Bueno, os deseo muy buen día. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Amén. 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 Gracias.